Hágase un ladito, hágase un ladito, porque llegaron los héroes, ese tiempo Qué linda es tu miradita, dulce amor, lo mal es que tú ya tienes, otro querer Qué linda es tu miradita, dulce amor, lo mal es que tú ya tienes, otro querer Cuando me miras tú me haces a esperar, mi corazón luego se pone a sofrer Cuando me miras tú me haces a esperar, mi corazón luego se pone a sofrer Qué linda es tu miradita, dulce amor, lo mal es que tú ya tienes, otro querer Qué linda es tu miradita, dulce amor, lo mal es que tú ya tienes, otro querer Cuando me miras tú me haces a esperar, mi corazón luego se pone a sofrer Cuando me miras tú me haces a esperar, mi corazón luego se pone a sofrer Mi corazón anda sufriendo por tu amor, porque te quiero con todo y tu corazón Mi corazón anda sufriendo por tu corazón Porque te quiero con todo y tu corazón Porque te quiero con todo y tu corazón Porque te quiero con todo y tu corazón Porque tú me haces con todo y tu corazón Porque tú me haces sufrir, mi corazón Porque tú me haces sufrir, mi corazón Porque te quiero con todo y tu corazón Porque tú me haces sufrir, mi corazón Porque tú me haces sufrir, mi corazón Qué linda es tu miradita, dulce amor Lo mal que tú ya tienes, otro querer Qué linda es tu miradita, dulce amor Lo mal que tú ya tienes, otro querer Cuando me miras tú me haces desesperar Mi corazón luego se pone a sufrir Cuando me miras tú me haces desesperar Mi corazón luego se pone a sufrir Qué linda es tu miradita, dulce amor Lo mal que tú ya tienes, otro querer Qué linda es tu miradita, dulce amor Lo mal que tú ya tienes, otro querer Cuando me miras tú me haces desesperar Mi corazón luego se pone a sufrir Cuando me miras tú me haces desesperar Mi corazón luego se pone a sufrir Mi corazón anda sufriendo por tu amor Mi corazón anda sufriendo por tu amor Triste muy lejos yo me iré de tu lado Para no verte nunca más mi vida Triste muy lejos yo me iré de tu lado Para no verte nunca más mi vida Porque tú me haces sufrir mi corazón Porque te quiero tanto de mi corazón Porque te quiero tanto de mi corazón Porque tú me haces desesperar mi corazón Porque te quiero tanto de mi corazón Porque tú me haces desesperar mi corazón Porque tú me haces desesperar mi corazón